¡Es imposible poder defraudar! A una hinchada lista para gritar Tú alimentas nuestro corazón Con fe todos lo vamos a lograr Un saludo muy especial A toda esa hinchada MLSista A todo ese pueblo azul Contento por el 14º campeonato 14 abrazos de gol Sin tanta laraca Sin tanto miau miau Sin tanto guaguau Feliz Navidad De parte del tío Meme Bueno gracias Gracias tío por ese saludo Feliz Navidad para todos Esperamos que hayan pasado De la mejor manera Seguramente celebraron De una manera especial Al ser MLE campeón Ganó la estrella número 14 Y seguro todos degustaron Un rico pavo En esta Navidad Con su familia Bienvenidos a este espacio Nuevamente para brindarles la información MLExista.com A través de vitotveo.com Canal 216 De TV Cable Si nos estás viendo en este momento A través de Facebook Live Repórtate desde que ciudad Nos estás viendo Escríbenos con el nombre de tu ciudad Para mandarte tu saludo Más adelante en el programa Bueno como conocieron estos días En las redes sociales MLE confirmó la contratación Del lateral izquierdo Ronaldo Johnson Así que le damos la bienvenida A este joven jugador Que debutó en esta temporada Con el Deportivo Cuenca Johnson firmó un contrato Por las próximas 5 temporadas Con el conjunto eléctrico El lateral cuencano De 22 años Fue seleccionado sub 20 Y convocado para los últimos partidos De la selección mayor En la eliminatoria pasada MLE adquirió el 100% De los derechos federativos Y económicos Del jugador proveniente Del Deportivo Cuenca Tiene 22 años Nació el 15 de abril del 95 Nació en Cuenca Así que bueno Le deseamos El mayor de los éxitos A este lateral izquierdo Pues es decir Le va a pelear La titularidad A Oscar Bagui Difícil va a ser Pues un jugador como Bagui Que tiene una gran experiencia Pero es bueno Tener alternativas Obviamente Porque MLE va a disputar Dos torneos Va a estar clasificado A la Copa Libertadores Y tiene un grupo Muy difícil Así que nunca está de más El que se brinde oportunidad A la juventud Y nuevos valores Se integren A la plantilla Y de esa manera Puede MLEG Reforzarse para seguir Buscando cada vez Más campeonatos Vino Dixon Arroyo Vino Nelson Solís Y ahora se suma Ronaldo Johnson Bueno El día de hoy También MLEG Anunció en sus Redes sociales Oficiales Un contrato Que firmó Con la aseguradora Chubb Esta aseguradora Que es auspiciante Al Club Sport MLEG A partir de esta temporada Se va a comprometer En varios aspectos A apoyar A las divisiones Formativas Del Club Sport MLEG Esto es algo Muy bueno De todas maneras Saben que MLEG No solamente es el presente Tiene que asegurar Su futuro Y va a ser importantísimo Este contrato Que firmaron El día de hoy Para que de esa manera Las divisiones Cuenten con todos los recursos Que necesitan Los cuidados médicos Alimentación Hidratación Los preparadores físicos Saben que muchas veces El torneo Aunque sea juvenil Se lo disputa En más de una ocasión Fuera de la ciudad Requieren de transporte Y esto va a ser Algo beneficioso Nos alegra muchísimo Que uno de los auspiciantes Del Club Se sume A lo que es Las formativas De MLEG Y Rocafuerte Que como ustedes conocen Rocafuerte Ya forma parte de MLEG Cuando ustedes han visto Aquí las convocatorias Siempre les decimos Que vayan al kilómetro 17 En la vía a la costa Donde era anteriormente El complejo El complejo de Rocafuerte Ahí son las divisiones Formativas de MLEG Justamente vamos a compartirles Las imágenes De la cena navideña Que tuvieron las formativas Del Club Sport MLEG Pues esto se llevó a cabo En este feriado navideño En donde cenaron El espíritu navideño Se hizo presente En la cena que compartieron Las divisiones formativas De MLEG Y Rocafuerte Esto fue realizado En la parrilla del ñato Como ustedes saben Es el lugar Preferido De las celebraciones Del Club Sport MLEG Así que nos complace Muchísimo Que los chicos Hayan recibido Este pequeño homenaje Juan Luis Ortega Presidente regional De CHUB Para Latinoamérica Firmó el acuerdo Junto a Nacid Neme Presidente del club En este La multinacional De seguro 2018 Los más de 400 Los más de 400 jóvenes Que pertenecen a las formativas Del Bombillo Vestirán las camisetas Con la marca CHUB Es un privilegio Ser parte de este equipo El fútbol Es una pasión Con la que se puede sembrar Y cosechar triunfos Para el país Y como empresa Queremos asegurar Que eso suceda Afirmó Edwin Astudillo Así que a partir Del año 2018 En los Perdón En los uniformes Que visten Las divisiones Inferiores Del club Esport Emelec Estará presente CHUB Seguros Que como ustedes conocerán Es una empresa Multinacional Que tiene presencia En diferentes Países A nivel mundial Y se suma A la formación De nuevos valores Del club Esport Emelec Bueno Ustedes este fin de semana Seguramente se enteraron Nosotros estuvimos También informando Que se lanzó Una camiseta Conmemorativa La semana pasada Les dimos a conocer Hubo una primera edición Hubo una segunda edición Pues ahora Ahora tenemos Tres camisetas Para celebrar Al campeón Tenemos tres Parecido al resultado Del clásico De este año Bueno Tres camisetas Conmemorativas Adquiérenlas En las tiendas Adidas De la ciudad De Guayaquil La semana pasada Incluso les dimos Las direcciones En donde pueden conseguirla En Quito Y en Cuenca También Para que todos Los gemelesitas Quiteños Melesitas cuencano No se queden Sin la camiseta Nuestro amigo JP Collections También vía Twitter Nos informó Que en este feriado Navideño Se agotaron Muy rápido Las camisetas Particularmente La foto que nos envía JP Collections Es de la tienda De Adidas En Village Plaza Cayó como pan caliente En este feriado Navideño Todos les querían llevar A sus seres queridos Un recuerdo De lo que ha sido Este título Número 14 El Club Sport Emelec Como ustedes observan En las imágenes La camiseta Está muy bonita Tiene el logotipo De Adidas Tiene el escudo Emelec Y este logo Particularmente Que se lo lanzó Una vez que Emelec Consiguió el título Nos dice Campeones Con la silueta Del escudo Emelec En la parte posterior También tienen Los 14 títulos Del bombillo Así que bueno Esto se acabó En esta tienda Hay disponibilidad En la tienda De City Mall Hay en diferentes locales Así que no se queden Sin su camiseta De colección Esta camiseta Conmemorativa Del título 14 Del bombillo Vamos a ver también A repasar Un poquito Lo que será El fixture Será el calendario Que tiene que cumplir El Club Sport Emelec En la presente Copa Libertadores En su calidad De campeón Del fútbol ecuatoriano Primero que nada El día 28 de febrero Que era miércoles A las 5 y 15 de la tarde Emelec Se enfrentará Al ganador 1 Esto es del repechaje Uno de estos equipos Podría ser Eventualmente Nuestro compatriota El Macará Que va a jugar Por primera vez Copa Libertadores Le deseamos El mayor de los éxitos Sería algo muy bonito Enfrentarnos Entre ecuatorianos Todavía falta Que se defina Entre Ecuador El cupo número 3 Y Argentina Número 6 Se va a definir El que se hará Con ese cupo de repechaje Luego de eso Emelec recibirá Esto será El partido de visita Supongamos Si le tocara Enfrentar Al Argentina 6 O al Macará Pues tendría Este partido Que ser en Ambato O en Argentina El 28 de febrero Ya el miércoles 14 de marzo Anoten Anoten esa fecha Porque el miércoles 14 de marzo A reventar 7 y 45 de la noche 7 y 45 de la noche Tomen nota Los azules Que estaban Viéndonos Fuera del país De repente Si quieren venir A visitar Guayaquil Compren los boletos Más o menos Para esa fecha El 14 de marzo Para que estén aquí Acompañándonos Brindando el aliento En nuestro hermoso estadio Emelec contra River Plate El jueves 19 de abril El cumpleaños De mi hermano Un saludo para él Que estaba feliz De que justo Se enfrentan Emelec y River En el capo El día de su cumpleaños El jueves 19 de abril A las 7 y media De la noche Estaremos nosotros Seguramente aquí Con el staff De VitoTVO.com Brindándoles una previa De todos estos partidos River Plate Recibirá a Emelec En el estadio monumental El jueves 26 de abril En Buenos Aires A las 5 y 15 De la tarde Emelec visitará A Flamengo En Brasil El miércoles 16 de mayo Y para culminar Este grupo Esta etapa de grupos Pues Emelec Recibirá Recibirá Al ganador Del repechaje De este grupo El miércoles 23 de mayo A las 7 y 45 De la noche Estos son los partidos Que tiene Emelec Por disputar Y así como ha sido En el 2017 En el que Emelec Tuvo su estadio A reventar Pues no será la excepción Y seguro contamos Con el aliento De todos ustedes Fanáticos eléctricos Bueno Ya que se vive Esta algarabía De lo que es este título Número 14 de Emelec Existe en el mercado Ya está en circulación Esta edición especial De revista Estadio Con muchísimos detalles De lo que ha sido Este título Y también a través De la historia De Emelec De sus 14 campeonatos Y como ustedes saben Emelec fue el primer campeón Del fútbol ecuatoriano También hay un especial Por los 60 años De Emelec Haberse convertido En el primer campeón Del Ecuador Veamos el video Resumen De este especial De revista estadio Revista estadio Te trae la edición De Emelec campeón La 14 La sana costumbre De ser campeón 14 títulos Y 14 jugadores históricos Además Cifras para la historia Datos estadísticos De Emelec De todos los tiempos Incluye Megaposter del campeón Y sus principales figuras Una edición de colección Ya en circulación Muy bien Así que ya saben A no perderse En este momento Corra Compre su edición Comprele a sus amigos Envíele a algún migrante Que usted conoce Tantos hermanos azules De repente usted tiene Un primo que vive En Nueva York En Madrid En Italia Ese es un lindo regalo No solamente Por el precio económico Realmente no es tan costoso Una revista estadio Pero por el valor sentimental Que tiene este tipo De artículos de colección Usted ese mismo especial Esa revista La vuelve a leer Después de 10 años Y seguro de decir Oh recordemos A Osvaldo Lastra Recordemos a Oscar Bagui Tantos jugadores Que se meten En la historia De nuestro club Y bueno Es bonito Tener este tipo De revistas de colección Para que ese recuerdo Usted lo pueda compartir Mucho más adelante No solamente hoy Que tenemos fresco El recuerdo De lo que ha sido Este emocionante campeonato Que tuvo un desenlace Maravilloso Para nosotros Los azules Sino que Este tipo de revistas A uno le sirven Cuando después de un tiempo Las ve compartiendo Con otros seres queridos Y uno añora un poquito Esos momentos Que los vivió Así que Recomendadísimo Bueno le damos Un especial agradecimiento A todo el staff De VitoTVO.com Compartimos Una cena navideña La semana pasada La verdad que ha sido Memorable Un año exitoso En el que hemos venido Aquí Es nuestro primer año En VitoTVO.com Y nos ha ido muy bien Hemos crecido En las redes sociales Ha aumentado Las visitas De la página Tenemos más suscriptores En YouTube Que esas eran las redes Que más nos costaba Pues Y ahí estamos Compartiendo Con nuestros compañeros Con nuestro director general Con el licenciado Vito Muñoz Y vemos en las imágenes A todos nuestros compañeros De todos los programas De Última Hora De Hinchamarillo De Deporvito De todos los programas Que forman parte De este canal Tenemos también imágenes A Julio Tenemos a David Morales A nuestra querida Camila Hermida Que ustedes la han visto Aquí en el programa La vemos a Natalie Macinari Que estuvo presentando Conmigo en la final Ahí estoy yo Tomando sangría Atrás Bueno pues La verdad que más que nada Fue una noche especial En la que hubieron Hubieron visitas sorpresas Donde nos escuchamos Grandes consejos Hubieron moralejas Cosas a resaltar De lo que hemos hecho bien Y proponernos metas De lo que queremos mejorar Para el próximo año La verdad que fue Una jornada especial Donde pudimos sacar Escuchar muchas memorias Escuchar muchos consejos Y la verdad que cada uno Se llevó pues Un grato recuerdo De esta jornada Entre amigos Todas las personas Que estuvimos presentes Y que conformamos Parte de esta familia De vitotbo.com Gracias a todas las personas Que nos acompañan Día a día Informándose Sobre diferentes temas De moda Farándula Deportes Y la verdad que Es un compromiso grande Mantener ese estándar De calidad De lo que les Ofrecemos día a día Muchísimas gracias A todos nuestros compañeros Presentes Y gracias por la oportunidad Que seguimos contando De a través de este medio Llegar a tantas personas En diferentes partes Del mundo El reto es Seguir mejorándonos Cada día más Muchísimas gracias ¿No? Así que ya saben Vitotbo.com El canal 216 Siempre vamos a tener Toda la información Este es Su programa Mlexista.com Así que gracias A todos los fanáticos Que nos siguen Que se informan A través de nuestras Redes sociales Ya saben Visiten la página www.melexista.com Donde siempre estamos Publicando la información De último momento Nos veremos El día de mañana Con más información Gracias Chao Chao Es imposible Poder defraudar A una hinchada Lista para gritar Tú alimentas Nuestro corazón Por ser todos Lo vamos a lograr Lista para gritar 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 Lista para gritar